... Estamos celebrando el Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros. Nos hemos sumado a la campaña estatal por el cierre de estos centros y que lo que queremos es visibilizar y denunciar la realidad de las condiciones de internamiento de estas personas y visibilizar también una realidad que se da en las calles de Ibuña que aunque aquí no tengamos Centro de Internamiento de Extranjeros supone la antesala al internamiento que es los controles de identidad racistas que se dan en nuestras calles. Vamos a seguir denunciando cada acto de discriminación, cada detención, cada encargamiento y cada extorsión hasta que se cierran definitivamente estos centros y hasta que haya una política justa e igualitaria para todas las personas en discriminación del origen.